Con el permiso señores, atención les pido a todo Aquí les traigo el corrido del famoso Cacha de Oro Gilberto lleva por nombre y Rodríguez su apellido Le dicen el Cacha de Oro, en San Bernito he nacido Es un amigo sincero, de un hombre muy decidido Algunos quieren matarlo, pero no se han decidido Los policiales que están han querido desarmar El Cacha de Oro le gritaban, primero me han de matar El Cacha de Oro le gritaban, con su pistola en la mano Entre le pollos pelones, se me hace que yo le gano Ya con esta espía, así les cante a mi modo Aquí se acaba el corrido del famoso Cacha de Oro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video